Bueno amigos, miren, aquí tenemos el aire acondicionado, ya está trabajando al 100%. El único problema original que tenía este aire era que el switch de alta presión estaba desconectado. O sea, los cables del switch están rotos. Vamos a verlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está el switch? Ya se me perdió. Acá está de este lado. El switch de alta presión, este que tenemos aquí, déjenme enojar un poquito para poderlo examinar un poquito más antes ya de armar este aire. Aquí lo tenemos, el switch de alta presión. Este switch, amigos, pues como es un switch, valgame la redundancia, pues debe de ir, digamos, debe de tener comunicación con la tarjeta electrónica principal. Si no hay comunicación con la tarjeta principal, el switch, que debe de estar completamente cerrado, debe de tener continuidad, pues la tarjeta no deja prender el compresor. Y el único problema de este aire era que los cables se reventaron donde inicia el switch. Ahora, ¿cuál es la solución para este problema? Pues honestamente, amigos, es más fácil puentearlo como lo hicimos nosotros aquí. Solamente agarramos los cables que, valgame la redundancia, salen del switch y los unimos y pusimos un conector. Eso es todo lo que hicimos ya, ¿ok? ¿Por qué? Porque reemplazarlo representa mucho trabajo. No nada más trabajo, sino recarga de gas y todo ese tipo de proceso. Lo pueden hacer, si ustedes gustan, cuando se daña un switch de estos, pero lo más recomendable es puentearlo y no creo que pase nada, ¿ok? Porque aparte trae otros sistemas de seguridad, como el overload, la pastilla térmica del compresor. Y este solamente se encarga de regular las presiones, ¿ok? Prende y apaga el compresor, ¿ok? Así es que es importante, pero lo podemos dejar así para evitarnos el trabajo extra. Ahora, hicimos una serie de videos con este tipo de aire acondicionado portátil, enseñándoles más o menos cómo se miden los sensores de temperatura, cómo se cala el switch, ese que acabamos de ver, cómo se comporta el compresor al arranque, al inicio, en marcha. También analizamos un poquito qué significa eso, más bien para qué es este switch que tiene aquí. Este flotador que tiene aquí, pues solamente regula la cantidad de agua que va cayendo de la condensación. Conforme se va llenando el agua, esta parrilla, pues el flotador va empezando a subir, ¿ok? Y aquí tiene un pequeño switch. Este switch, cuando ya el flotador llega hasta arriba, pues desconecta la electricidad de todo el sistema. ¿Por qué? Porque abre el circuito, ¿ok? Cortando la electricidad de todo el sistema. Tanto este switch como el switch que acabamos de ver al principio, si los dos están fallando, no va a encender el... En uno no prende el compresor y en otro no prende el sistema, ¿ok? Así es que es importante revisarlos también. En ocasiones son reparaciones sencillas o, en este caso, más complejas, pero que se pueden puentear para que la tarjeta detecte que hay comunicación de un switch, porque debe de tener comunicación, y pues nos permite encender el compresor. Con este aire acondicionado solamente prendía el puro ventilador. Ese era el único problema. Prendía el puro ventilador, el compresor no desactivaba. Y lo que hicimos nosotros al principio fue conectar un switch para prender el compresor por separado. Pero al encontrar la falla, pues es más fácil puentearlo acá abajo y eliminamos el switch que habíamos puesto originalmente, ¿ok? También hicimos unas pruebas, amigos, de cómo medir el compresor con este aire acondicionado. Cómo se miden las bobinas, también del ventilador, del motor ventilador, cómo se calan. Entonces hicimos una serie de videos con este tipo de aparato, pues digamos lo más extenso que se pudo. No abundamos un poco más en el tema, en las presiones, alta presión, baja presión, porque para eso tendría que agujerar el sistema, ¿verdad? Y no lo quiero hacer porque es un aire que está en excelentes condiciones con ese pequeño defecto que tenía y no lo pienso echar a perder porque tendría que poner válvula de servicio para echarlo a andar y ese tipo de cosas. Así es que, amigos, en resumen, pues este aire acondicionado trae una tarjeta electrónica principal, trae dos switch, uno que se encarga de controlar las presiones, uno que se encarga de controlar, de regular el flujo de agua, trae dos sensores de temperatura, uno que está pegado al evaporador, mide la temperatura del gas internamente o de la parrilla evaporadora, trae un sensor de temperatura que es el que está midiendo la temperatura de tu cuarto, el aire cuando choca a través de esta superficie, el aire es leído, la temperatura del aire es leído por este sensor y pues la información es mandada a la tarjeta electrónica, ¿ok? Acá de este lado tenemos pues su condensador en la parte de abajo, un condensador ya, pues ya lo conocen, lleva dos capacitores, un capacitor que va para el, de 20 microfaradios que va para el motor ventilador y un capacitor de, creo que es de 30 microfaradios para el compresor, ¿ok? Son motores de arranque, perdón, de marcha, son motores de marcha, no de arranque, ¿ok? Motores de, son capacitores de marcha, no de arranque, ahí me hice un poco bolas. Entonces, pues ahí está amigos, ya realmente es muy sencillo, ya lo tenemos destapado, si ustedes quisieran darle mantenimiento, pues solamente se quitan los plásticos, este de arriba se quita y lo que yo recomendaría hacer en este caso es darle con un cepillito y limpiar la parrilla condensador de abajo. El condensador es que es lo más importante, pueden desarmar los switches, por ejemplo este del protador, pueden poner una bolsa en la tarjeta electrónica, cubrir muy bien y aplicar solamente agua a baja presión para que se caiga la mugre de los, tanto del evaporador como del condensador. Así es que limpiarlo pues es un poco fácil, solamente protegiendo bien las partes allí o desarmándolo por completo, porque ya depende de las capacidades técnicas de cada quien al momento de usar herramientas y de desarmar y armar cosas, ¿verdad? Así es que, acá tenemos su compresor, se me olvidó mencionar, el compresor también trae este, pues su overload, sus conexiones a la tarjeta, a la abundancia, al capacitor, trae su acumulador de retorno. Este acumulador, pues si se fijan ustedes, viene desde acá la línea de retorno, aterriza el gas en forma líquida aquí, y aquí pues de alguna manera se desparrama y regresa de una manera segura al compresor en forma gaseosa, ¿ok? Entonces, este tipo de sistemas, amigos, es muy diferente a un sistema tradicional de refrigeración doméstico, ya que en estos sistemas no hay filtros deshidratadores, ¿ok? No hay un filtro deshidratador, tampoco se le puede poner uno, ¿por qué? Porque se contaminaría con aceite, ya que el aceite y el gas en este tipo de sistemas viajan por todo el sistema válgame, la redundancia, en conjunto, pues. A diferencia de la refrigeración doméstica, donde solamente el gas es el que viaja a través de las líneas de refrigeración, pero las líneas van protegidas con aceite que le meten de fábrica. El evaporador de un refrigerador doméstico, tanto el condensador como el evaporador, vienen, este, digamos, con aceite en las tuberías, pero es un aceite que solamente es una capita que protege la superficie para las bajas temperaturas o altas temperaturas a las que están expuestos los materiales, tanto el metal del evaporador, perdón, condensador, como el aluminio del evaporador en refrigerador doméstico, ¿ok? Entonces, ¿qué más? Pues bueno, amigos, y aquí, como el sistema es más pequeño y las presiones son más altas de trabajo, necesita por fuerza llevar aceite en las tuberías, ¿ok? Necesita por fuerza llevar aceite en las tuberías, ¿por qué? Porque si no llevase aceite en el evaporador, se echaría a perder muy rápido, se podriría por las bajas presiones, por las bajas temperaturas. También si no llevase aceite en el condensador, también se echaría a perder, porque necesita protección y el aceite es una capa protectora en este tipo de sistema. Como es muy compacto, pues necesita protección, por eso que el aceite y el gas viajan por todo el sistema en conjunto. Ese acumulador que tenemos allí, también el gas ayuda, perdón, el acumulador ayuda a que el aceite retorne de una manera segura. O sea que a ese acumulador no nada más llega líquido, gas líquido, refrigerante, sino también llega aceite. Y pues debe de retornar al compresor para ser comprimido por esta línea. Entonces, por eso que este tipo de aparatos traen un switch en la tubería de alta presión aquí, el que miramos al principio, donde se reventaron los cables, pues para regular precisamente eso, esas presiones, la presión de trabajo del sistema de, digamos, de alta presión. Ese es lo que se encarga de medir. No se encarga de medir la presión del compresor en sí, sino la presión de a qué presión está trabajando. Es algo así, un poquito así. Y pues si hay falta de presión de aceite, por alguna razón, pues el switch a ciertos, este, pues digamos a ciertos PSI, se abre, cortando la electricidad igualmente, parando el compresor en seco, y no permitiendo que se siga, que siga trabajando, pues por altas temperaturas, perdón, por altas presiones, o bajas presiones. Y si la presión baja, pues se cierra y vuelve a permitir el flujo de electricidad en el sistema. Así es que, pues ahí está amigos, espero les haya gustado una serie de videos que hicimos con este. Vamos ahora a hacer una serie de videos con este, un, un aire acondicionado de ventana. Y vamos a ver cuál es la diferencia, también vamos a hacer mediciones en capacitores, en sensores de temperatura, vamos a ver cuántos trae, y también qué clase de gas trae, ese tipo de aire acondicionado, más nuevecitos, ya llevan R410A, el gas refrigerante. Y pues nada, solamente vamos a armarlo, pegar las dos tapaderas, cerrarlo, y terminamos con este proyecto amigos. Así es que, ahí está el tubo capilar, miren, es un tubo capilar. Ahora, ya para acabar con este video, me preguntan, ¿será posible poner un compresor de refrigerador doméstico en un aparato como estos? Es imposible amigos, imposible. ¿Por qué? Porque las presiones a las que trabajan son muy diferentes, ahora el compresor de refrigerador doméstico, pues no tiene esa fuerza que necesita para poder levantar, pues digamos, con este sistema, pues necesitamos un sistema con muchísimo más fuerza, que trabaje a muchísimas más altas presiones, para poder dar el ancho, y pues que sirva para lo que debe de servir, que es enfriar un cuarto, sacar el aire caliente de tu cuarto, a través de un intercambio de calor allí, y pues que se produzca, pues el frío que necesitamos para estar frescos en los veranos. Pues ahí está amigos, espero les haya gustado los videos, son videos cortos, revísenlos, muy interesante amigos, la verdad, y pues saludos, y nos vemos para la próxima en otros videos. Vamos a armarlo, y se acabó. Así es que luego les voy a poner el video final, de cómo hicimos la conversión, o más bien cómo agarramos los cables de allí, para poner un switch, para prender por separado el compresor, ya que ese era el problema original, ok, no prendía el compresor, prendía todo menos el compresor, pero al encontrar el problema, pues puenteamos allá, y eliminamos el switch que habíamos puesto. Ese va a ser el último video. Saludos, y nos vemos para la próxima. Vámonos.